Hola a todos, soy TipoStrive y estamos en AFK Arena, no sé qué iba a decir, Play Now For Free y hoy vamos a ver unas cuantas cositas, y es que ha salido el rinconcito de Dolly, el rinconcito, el rinconcito y han salido pues dos cosas bastante interesantes, luego sale lore, cómics, cosas, es decir, a mí no me pagan para leer es decir, ni siquiera sé leer, soy youtuber, entonces vamos a ver simplemente las imágenes que ha habido y empezamos con esta silueta del nuevo héroe, sí, sé que es lo que me vas a poner en los comentarios ¿Estos los cojones de que sacan un nuevo héroe? Bueno, y yo, y yo, estos los cojones de ti, de ti estoy a ver, ya sabéis que no es que yo sea el más, digamos, el defensor a ultranza de que saquen, bueno, héroes yo si hay un parche en el que no saca un héroe, para mí es una victoria, pero bueno, supongo que tienen que seguir sacando héroes y la gente que tienen contratada en creación de héroes, pues supongo que se tiene que ganar su propio sueldo supongo, ¿no? De buena idea, ya sabéis lo que pasa La silueta parece que coincide, sobre todo, con otra imagen que ya he puesto con anterioridad que salía la silueta así como una especie de demonio y cosas así además justo debajo de la silueta veis como una especie de, parece un ojo, realmente parece la cabeza de nuestro coleguita Zolrad, ¿vale? Con el fuego en la cabeza y tal, no sé si lo estáis viendo es justo en la línea, ¿vale? Hay una línea justo debajo de eso y ahí sale como un rombo que parece el ojo de Zolrad y luego el fuego que parece, pues eso, ¿no? El pelo de Zolrad que quien lo, quien lo, quien lo, quien lo pillara, ¿no? Quien lo pillara pero bueno, entonces, básicamente, casi al 99% va a ser un hipógeo así que veremos a mí así simplemente la silueta como tal, sé que no se va a parecer en nada pero a mí la silueta ya me recuerda un poquito Wukong entonces, a lo mejor va a ser un rollo Wukong pero en hipógeo hipógeo y entonces lo van a meter en la tienda y demás lo dudo bastante, pero bueno básicamente va a tener mucha relación con el tema de este evento de el persiguiendo el fuego y demás que hemos estado viendo que de hecho ha salido justo hoy, ¿no? En el servidor global entonces, bueno, veremos, veremos a ver qué es lo que nos trae lo siguiente lo que va a venir en un futuro, este miércoles se anunciará seguramente el propio héroe como tal también deciros que el evento de persiguiendo el fuego va a durar 37 días, es decir, va a durar más de un mes entonces, supongo que cada 5 días o así 4 o 5 días nos irán dando recompensas y nos irán dando cositas cosa que no está nada, nada mal pero me causa ahora más curiosidad que otra cosa, ¿no? porque es como, ¿qué coño vas a hacer durante este evento? ¿qué coño vas a hacer durante 37 días? ¿qué nos tiene guardado el Inet Games? ¿va a ser algo bueno? ¿va a ser una decepción? como últimamente está ocurriendo ¿qué va a suceder? ¿qué va a ocurrir? pero bueno, básicamente eso aquí tenemos la silueta también en el tema de la propia Dolly ya sabéis que siempre que sale el parche nuevo luego puedes hablar con ella y te da una pista de lo nuevo ¿vale? de quién va a ser héroe una pista de cómo va a ser el nuevo héroe y ya se dijo, ¿no? pues que últimamente se estaban viendo llamas y se estaba viendo una silueta demoníaca así que bueno, pues es este tipo sí o sí Celepogio seguramente un guerrero tal vez o tal vez un mago no tengo ni idea pero lo veremos y la segunda cosa que quería enseñaros y que quería comentar es esto de aquí ¿no? una skin navideña entiendo que va a ser más de una es decir, no creo que sea solo una skin pero han sacado esta que entiendo que va a ser la más chula supongo y es básicamente yo entiendo que va a ser la propia Satrana que mucha gente estaba pidiendo skin de Satrana porque hay mucho Satrana lover por ahí entiendo que esta va a ser la skin de Satrana y encima tiene bastante sentido porque la de Antandras de verano y esta va a ser de invierno entonces es como ya sabéis que siempre hay lío ahí entre Satrana y Antandras entonces yo creo que va a ser así alguien dirá pero Cepe Strife se le ve así un poco como unas zarpitas ¿no? es posible que sea Miska ¿no? porque también Miska tiene el pelo rojo a ver es posible que sea Miska también puede ser pero yo creo que esas zarpitas o esas manoplas y demás es básicamente parte de el bueno, de la skin como tal ¿no? que va a ser una skin invernal entonces tiene esas patitas para calentar sus manos obviamente luego la zona de las tetas pues va a estar va a estar más abierta que tu abuela ¿no? pero en general luego todo el resto pues va a estar bastante protegido va a estar bastante tapadito para que no cojón constipado ¿no? esta zona de aquí todo el mundo sabe que una mujer aquí no puede no puede pasar frío y no se puede constipar por ello así que bueno veremos es posible yo también en parte cuando he visto esto digo coño a lo mejor es rollo la propia Zali también ¿no? pero yo creo si tuviese que jugarme si tuviese que jugarme el ojete a que es una de las tres o Miska o Zali o Antandra o Satrana perdón yo diría Satrana básicamente también por la forma en la que está ¿no? la forma en la que está puesta Satrana sabemos que es bastante alocada y es que se mueve mucho y demás entonces ya te digo yo me juego el ojete a que es Satrana pero bueno dejadme en los comentarios que opináis quien creéis que va a ser y demás y dicho esto esta noche empieza no te vayas empieza en Twitch así en Twitch en Twitch un juego de miedo el último suspiro la última esperanza el último algo ¿vale? va a haber un montón de scrimers voy a estar muy cagado voy a gritar no me gusta el miedo yo chillo no chillo mucho pues yo me asusto con facilidad me asusto hasta con donaciones cuando no estoy jugando a juegos de miedo así que pasaros ¿vale? pasaros porque os lo vais a pasar guay viéndome sufrir y nada más esto sería todo básicamente espero que os haya gustado un besito en ese objeto tan rico que tenéis el miércoles viene el parchecito así que lo traeremos en el canal ya sabéis y nada más espero que os haya gustado y andemos en el siguiente video Mucho gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!